Una de las vías del cruce del ferrocarril Mitre era sin duda la complicada Simón de Iriondo en Victoria, San Fernando. Y digo que era porque a partir de la semana pasada ya no es problema, ya que se habilitó el paso bajo nivel que lleva el nombre de Papa Francisco. Y si en tiempos electorales como los que estamos, no es sorprendente ver acompañados al intendente local Luis Andreotti a un lote de intendentes vecinos, llámese Pose, Macri de la Torre, Sandro Guzmán, Cato Poiz, abrió el acto el local Andreotti y lo cerró Sergio Maza. Hoy podemos decir que es un día realmente alegre porque no solo inauguramos un túnel, sino además le hacemos el homenaje al Papa Argentino, al Papa Francisco. Igualmente para la Argentina fue una bendición y bueno, desde el primer día, ya hace seis meses, está sembrando valores que va a permitir cosechar mejores dirigentes. Así que es un día de alegría por eso y también es importante mencionar por qué tenemos y estamos juntos los intendentes. Que hoy uno tiene la satisfacción de que tantos intendentes que estamos trabajando en conjunto, es decir, estén presentes. Nosotros en el conurbano somos pequeñas provincias. Muchos de los intendentes van a decir, es decir, tienen más habitantes que muchas de las provincias. Y eso nos hace a tener muchas responsabilidades de provincia, pero nuestros ingresos son municipales. A nosotros nos han descentralizado muchísimas competencias, nos han descentralizado muchísimos reclamos, nos han descentralizado muchísimas responsabilidades que asumimos y estamos dispuestos a asumir. Muy buenas tardes a todos los vecinos y vecinas de San Fernando. Y a todos mis días de la ciudad. Quiero arrancar felicitando a Luis, a Juan, a Santiago, a Eduardo, a todo el equipo del Gobierno Municipal de San Fernando. que contra viento y marea, contra la desconfianza, contra las dudas, contra la incertidumbre que genera muchas veces no poder planificar una obra por tanta inflación con la que tenemos que lidiar, por las dificultades que muchas veces significa el no tener desde todos los sectores del Estado capacidad de entender que una obra que encarga una comunidad no tiene simplemente el valor de un hecho político, de un intendente, sino que tiene algo mucho más importante, que es el hecho social del cambio para esa comunidad y entonces ponen obstáculos, paros en la rueda, critican. Y la verdad es que la comunidad de San Fernando, su intendente, su equipo de gobierno, tanto en la gestión local como en el ámbito de la región metropolitana, lo primero que muestra es capacidad de hacer, capacidad de acción. Hay muchos dirigentes que hablan, y hablan, y hablan, y hablan, y hay otros que hacen, y hacen, y hacen.